¡Lazgo! Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue Juegue, juegue puso Nada, nada, nada Manos abajo los dos, eh, manos abajo Juegue, juegue, van los dos, van los dos, van los dos, van los dos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Estás viendo nomás, eh, Víctor? No te hagas miedo, Víctor. Hombre, tú sabes cómo entró. Bien, 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 bien. Ah, bueno, bueno. Esa era, esa era. Está dejando los tachos en el mar. Está bien, está bien. Está entrando, sí está entrando, pero está entrando de lado, mi rey. Vamos a sacar las palabras, Víctor. Se levanta porque lo están ayudando, Víctor. ¡Ven, ven, ven, ven! Está deteniendo la mano. Está deteniendo el balón, viejo. ¡Jobby! Está deteniendo el balón, lo está deteniendo el balón. Lo está deteniendo... Lo está deteniendo. ¡Ven! Está deteniendo la mano. Está deteniendo el balón, viejo. ¡Jobby! Está deteniendo el balón, lo está deteniendo el balón. Lo está deteniendo. Pero lo está deteniendo. Panjas, quiere mañar. ¡Ven,ñana, mañana! Ahí,mana, mañana ¡Vámonos, máxima! ¡Vamonos, máxima! Adiós, atrás. Adiós, ayno... Me está pegando en la cara Esta es la cara Esta es la cara, mira Es la cara, es la mano viejo Es la mano Mira Está bien, está bien el brinco Es el brinco, bien con ambas ¿Qué le dejo, Diego? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sákenlas! ¡Sákenlas! ¿Qué están haciendo? ¡Sákenlas! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Están cubriendo el palo con los dos? ¿Van igual? ¡Gracias! 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 ¡Hermores! ¡Hermores! ¡Aquí! Hmm... ¡Hermores! ¡Macho! ¡Gracias... ¡En serio? ¡Pità! Cámete! Gracias por ver el video.